...inacción, encubrimiento y favorecimiento por parte de la jueza Alejandra Minacho, juez de la zona de la Pampa de la Isla y del Ministerio Público que ha encubierto, ha socapado y ha permitido que una persona a la jornada de este día viernes quede en libertad. Dos personas se hacían pasar por representantes diplomáticos, es decir, representantes de la Cancillería del Estado. Cuerpo Diplomático Internacional de los Derechos Humanos, Marisol Justiniano Baca, como embajadora de Bolivia, dice. La señora en cuestión se paseaba, de acuerdo a los informes por la cárcel de Palma Sola y por las diferentes comisarías, haciéndose pasar como una representante diplomática del Estado boliviano. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que la señora Marisol Justiniano Baca no es representante diplomática del Estado plurinacional de Bolivia. Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial han hecho respetar al Estado boliviano como tal. Aquí no se está levantando el nombre de una persona como tal, se está levantando el nombre del Estado boliviano. Esta persona que responde al nombre de Marisol Justiniano Baca portaba un credencial y decía ser representante diplomática, representante del Estado boliviano. Terrible, ¿no? Porque a partir de ahora, sencillamente usted puede levantar el nombre del Estado boliviano y parece que a nadie le interesa del gobierno que un ciudadano esté levantando el nombre del Ministerio, del Ministro, del Presidente, de la Ministra o de los Viceministros. Este tendría que ser un precedente para que ninguna persona vaya a levantar el nombre de las autoridades en función de gobierno. Una vergüenza lo sucedido con la actuación de la Fiscalía en Santa Cruz y de la jueza Alejandra Menacho que no han defendido los intereses del Estado boliviano. Aquí no se trata de defender los intereses de un particular, se trata de defender los intereses del Estado boliviano como tal. No es posible que una persona, no importa que se llame, se haga un credencial en una oficina determinada y empiece a pasearse por todas las oficinas policiales o las instituciones públicas y diga ser representante diplomática. Triste y lamentable la posición asumida por el Poder Judicial, representada por esta jueza Alejandra Menacho y triste y deplorable la actuación del Ministerio Público, representado por el fiscal que estaba llamado por ley a defender los intereses del Estado boliviano como tal ante la posición delictiva e ilegal asumida por esta ciudadana.